Una vez preguntaste por este recuerdo. Mentí. Te dije que se había perdido. Me preocupaba cómo podría interpretarse la verdad. Pero este hombre vivió muchas vidas y tiene mucho que enseñarnos. Claro que cuando vino a nosotros no era más que un vulgar ladrón. Luchando por sobrevivir en las calles de Bagdad y soñando con un futuro mejor. No solo para él, para quienes sufrían la marginación a su alrededor. Pues si bien vivía en una edad de oro, en el corazón y en la cúspide del califato Abasí, un roce en su dorada superficie hacía aflorar la podredumbre. La orden de los antiguos luchó por alzarse y propagar su crueldad por la tierra. Los ocultos como eran conocidos entonces resistían. Atacando al enemigo desde las sombras. Una lucha eterna. Hace siglos él estaba en su epicentro. Basin Ibn Ishak. Honró al credo y supo retarlo. Eso hemos de hacer. Podemos confundir la sombra que recorremos con la luz a la que servimos. A su tiempo, quizá también se nos someta a esa prueba. Y me temo que será más pronto que tarde. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quería nuestro amigo esta vez? ¿Arrancarme la carne de los huesos? ¿Cenarse mis entrañas? Nunca dice gran cosa, pero siempre deja huella. Todavía lo siento reptando por mi piel. ¡Qué poco original! Díselo la próxima vez. Olvidemos al genio por el momento. Nace un nuevo día y tenemos trabajo. Derbys ha dejado otro contrato. ¿Para quién? ¿Otra vez? Ganaríamos más vendiendo agua a un dromedario. Vamos, Nihal. ¿Y tu sentido del deber? El deber no nos llena la panza. No, pero nos llena el espíritu. Estaré fuera. Le dije a Nihal que sería imposible vender esto si lo robaba. Pero él no pudo resistirse. Me pregunto qué tendrán estas baratijas antiguas para fascinarle tanto. El sol proyecta sombras largas. No hagamos esperar a Derbys. No soportaría otro rapapolvo. Estos contratos. Derbys ya nos ha pasado unos cuantos así. Sabe que siempre cumplo. Tienes su confianza, eso está claro. ¿Tienes también la de ellos? ¿La de esos tipos turbios? A estas alturas, sí, creo. Entonces deberían demostrarlo. Tú corres todos los riesgos y ellos ofrecen poco a cambio. Son libertadores, Nihal, no comerciantes. Conozco las historias. Aún así, el precio de la libertad debería bastar para alimentarnos. Ah! 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 En cuanto a ese contrato, no quiero que malinterpretes mis palabras. Solo te estoy protegiendo, Yasadiki. Es necesario que nos enfrentemos a nuestros opresores como hacen los ocultos. ¿Te consideras un héroe? ¿Crees que vas a ser el nuevo Gilgamesh? No, solo soy el hijo de un funcionario que entregó su vida para que los demás tuvieran una vida mejor. Y todo para acabar en el desprecio y el olvido. Aún así, es todo un honor que creas que puedo llegar a eso. Tal vez sea mi objetivo. Eso no es todo lo que he dicho. Es lo que he oído. ¿Cuánta gente? Tiene que estar pasando algo importante. Habían convocado al califa al palacio de invierno. La gente habrá venido a ver el lujo de su séquito. Ah, a lo mejor tienen a bien hacernos donaciones. Oh, ya sé a qué te refieres. Unos juegos de manos que aviven nuestro ingenio. Si este contrato no nos da de comer, quizá lo haga el califato. Ese mercader ha dejado la bolsa en la mesa. Empezaremos por algo fácil. Me iré antes de que se dé cuenta. Un ojo avizor y una mano ágil. La pareja perfecta. Ay, el escandaloso. Debe de tener algo de valor. Pero qué travieso. Por allí, junto al puesto. Esa lleva monedas. Bien hecho. Eres el rey de los ladrones de Ámbar. ¿Detecto envidia en tu voz? Más quisieras, oh gran vaciador de bolsas. Insufrible. Vamos, Derby se estará esperando. Vamos, Derby se estará esperando. ¡Es Basim! ¡Es Basim! Mis saludos. Hoy parecen más espabilados. Me pregunto qué historias oiremos hoy. Serán grandes. Bueno, bueno, bueno. Ya tenemos aquí al perezoso. Te estaba esperando. Alguien debe planear las comidas. Espera. Comida. Yo no sacaría eso a relucir por el bazar. Hazme caso. Y con Zayda. Gasta mucha mantequilla. Eso es cierto. Pareces cansado. ¿Estás bien? Nada que no arregle algo de aventura. ¿Qué necesitan? Un registro de envíos del puerto. No vale nada en sí. Pero la información que contiene es muy valiosa para ellos. Esto es pan comido. ¿No tienen nada más complicado? Puedo hacer mucho más. Deja a un lado tu ego. Hay guardias del califa en todos lados. Y harías bien en recordarlo. Ahora te preocupas por mí, más que cuando vivíamos en Bagdad. Me preocupo lo mismo. Pero ahora soy más viejo y me cuesta más ocultarlo. Tráeme el registro. Y hazlo pronto. No hemos hablado de mi tarifa. Ni vamos a hacerlo hasta que completes la tarea. Ya sabes cómo son. Increíble. Solo es el mensajero. Y tú sigues siendo un recadero. Puedes encargarte de esto sin mí. Los vi junto a los soldados que desfilaban hacia el palacio de invierno. ¿Llevaban espadas y lanzas? Claro que las llevaban. Son soldados. Me encantaría robar una espada o un yelmo. ¿Estás solo? No quiero que te disgustes. He aceptado el contrato. Así que lo cumpliré. No estoy disgustada, Basim. Es solo que no entiendo por qué ignoras tu propio interés para servir al suyo. No debes nada a nadie. Solo a ti mismo. Recuérdalo. Estás solo en esto, Basim. ¿Cuál es el recuento final de lo recibido? Dieciséis cajas, un cofre y seis bolsas. La última vez que miré el registro quedaban tres cajas. Daremos a los contactos hasta mañana por la tarde. Si no aparecen, asumiremos que han olvidado la mercancía. Ábrelas. Cogeremos lo que nos guste y tiraremos el resto. Espera aquí. Si me ven, tendré que huir. Menos mal que corro más que esos guardias fofos. Cerrada. Un leve retraso. Odio este turno. No... ¡Espera! 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 ¡Ahí! Creo que eso es lo que estoy buscando. Me pregunto qué secreto se esconderá este registro. Quizá pueda sacarle alguna pista sobre el contacto al Kejika de Derbys. ¿Qué es lo que se esconderá este registro? ¿Qué es lo que se esconderá este registro? Veré qué puedo hacer. Parece importante. Debería sacarle un precio mejor. ¡Shh! ¡Ah! Basim, justo a tiempo. ¿Lo conseguiste? Sin despeinarme. Dámelo. ¡Eres una de ellos! Aquí. Parece que lo entregaron esta mañana. ¿Seguro que es el cofre que buscas? Estoy segura. Paga al chico. Si necesitas robar algo, soy tu hombre. Derbys puede dar fe. Me ha dado todos tus contratos. Entonces hiciste tu parte. ¡Puedo hacer más! Dos de mis mejores hombres murieron en esta búsqueda. A un labrón callejero no le irá mejor. Me uniré a vosotros. Tenéis dos vacantes. Debería que darme la mitad del pago por el insulto. Gracias, Derbys. Escúchame, Basim. Si quieres seguir trabajando para mí, baja la cabeza y cierra bien la boca. ¿Por qué tienes que dejarte en evidencia así? ¿Así como? Como un mendigo desesperado por llamar su atención. ¿Desesperado? Ni Hal, soy bueno en mi trabajo. Esa mujer sería afortunada por tenerme. Pero no te quiere. Eres un ladrón callejero de pies negros. ¿Por qué te molestas? ¿Por qué ir por ese camino? Porque ambiciono ser algo más que un ladrón callejero. Tengo más que ofrecer a este mundo que unos dedos ágiles. Lo que pasa es que aún no lo ven. Por poco, Yasir. ¿Qué es eso? ¡Ajá! Esto es mi última creación. Me ayuda a defenderme de mercaderes furiosos cuando me sorprenden husmeando en su género. Me consideraré afortunado. ¡Qué peste! ¿A qué hueles? Hemos estado pescando en el puerto desde por la mañana. Pero sin suerte. ¿En el puerto? No habrás visto algún altercado por un cofre, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Ah, sí! ¡Uno negro! ¡Muy bonito! ¡Unos guardias grandotes se lo llevaron al palacio! ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces te acompañaré. Si te sorprenden en el palacio de invierno, te matarán sin mediar palabra. Hay que encontrar una entrada segura. Sé dónde podríamos dar con ella. Eso sí, para variar, te dignas a seguir mis órdenes, claro. No hace falta que me acompañes, Nihal. Sé muy bien lo que piensas de esto. Que es una necedad. Pero veo que no puedo impedírtelo. Te acompañaré e insistiré hasta que cambies de idea acerca de robar un cofre del palacio de invierno del califa. Cuando lo dices así, parece todavía más emocionante. ¿Nos vamos o no? Yo te sigo. Este plan es una locura, Basim. Aunque si tienes éxito y te incorporan a sus filas, ¿qué pasará entonces? ¿Te olvidarás del resto? Claro que no, Nihal. Sus intereses son los nuestros. Los tuyos, los míos y los de cualquiera que viva en la marginación y en las calles, comiendo sobras y bebiendo agua sucia. Puedo ser el instrumento que nos saque de esa vida. Que enseñe a Yasir que con su talento puede convertirse en un artesano. Que asegure que ninguna persona de bien es marginada como lo fue mi padre. Y que ningún niño tenga que preocuparse por vivir al día. Entiendo lo que dices, Basim. Pero pintas una imagen de un mundo que no puede existir. En eso es en lo que disentimos. Ahí está el palacio de invierno. Ven, por aquí. Voy detrás de ti. Aquí. Esperaremos a que anochezca. ¿No te trae buenos recuerdos estar aquí? No hace mucho tiempo estábamos contando el botín aquí arriba, protegidos por la noche. Como ahora. Corríamos menos riesgos. Y también el premio era menor. Bueno, para conseguir el premio, primero tienes que alcanzarlo. Y por lo que puedo ver, hará falta algo de imaginación. ¿Siempre podemos probar la puerta principal? Tendrás que contarme cómo resulta eso. ¿A dónde vas? He tenido un pensamiento inteligente. Si en tu mente no hay ninguno, quizá deberías seguirme. ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! Ya ha oscurecido. Ven. ¡Nihal! ¿Te pegas a mi sombra, Basim? Muy sensato. Sé cuánto odias quedarte sola. Deo guardias en esa dirección. Lentejas con salsa de lima. Granada. Oh, puedo hasta saborearlo. He oído algo. Un ojido sordo. 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 Si me hubiera dado un par de centímetros más allá... Presta atención. Necesito que me pongan suelas nuevas. A mí me ha dado miedo de dar un paso más que... ¿A qué estás jugando? Vámonos. ¿Qué haré? Cautela. Cautela. ¿Qué llamar a eso? No te pagas con facilidad, pero tendrás que hacer algo. Está en juego tu honor. En cuanto a las calles... Yo me quedo en casa esta noche. A ver si duermo un poco. Últimamente estoy siempre cansado. A nadie le interesa que haya disturbios. ¿Has visto a los invitados? Vaya vestimentas. Cierra el pico. Hablar así solo puede traerte problemas. Solo me pregunto por qué visten así. No es temporada de feria. ¿Dónde vienen a ver? Este mismo poco de coble que llegó el pico. Espíritu. 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 Bien. Esta puerta podría dejarnos entrar. Pero hará falta una llave. Vamos a mirar por ahí. Espíritu. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ha habido suerte con la llave? ¡Suscríbete! 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 ¡Lo que te subo! ¡La! ¿Tienes idea de lo que harán conmigo? ¡Por favor! ¡Yo! ¡Lo siento! ¡Esto es por tu culpa! ¡Para! ¡Por favor! ¡Maldito gusano ladrón! ¡No! ¡Corre! ¡Mijal, espera! ¡Padre! ¡Apresadlo! ¡El califa ha muerto! ¡Buscad al muchacho! ¡Ahí estás! ¡Esta zona está en la cinta! ¡Protaten la cinta de al rabbi! ¡Mio! ¡Nadie has enfrentado a este perro de encima! ¡No se me escapa nadie! ¡No se me escapa nadie! ¡No se me escapa nadie! ¡Apá! ¡Potre! ¡Duelve la lucha! ¡No, no! ¡No se me escapa nadie! 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 ¡Psss! ¿Qué? ¿Qué hemos hecho? Miguel, acaba de... ¿Cómo se le ocurre? Tengo que encontrarla. Habrá vuelto a casa. ¿Nihal? ¿Nihal? Tengo que encontrarla. No. ¡Basta! Por favor, ¿qué quieres de mí? Calma. Cálmate, Basim. ¿Nihal? Te equivocas. ¿Estás bien? Bien. Porque necesito una explicación sobre esto. No sé a qué te refieres. Cuéntame qué ha pasado. El silencio no te va a ayudar. No es silencio. Es que no sé explicar lo que vi. Ese objeto me hizo algo. Yo estaba en otro sitio. Tenía frío y miedo. De repente tenía las manos del califa alrededor del cuello y yo... Fue un accidente. Yo no pretendía. Solo quería ayudar. Tenemos que sacarte de aquí. Hay un barco al oeste, en los muelles. ¿Qué? No, no puedo irme. Debo encontrar a Nihal. Piensa un poco, Basim. La guardia del califa busca a su asesino. Un ladrón joven con tu aspecto. No pararán hasta encontrarte. Y cuando lo hagan, no te arrojarán a ninguna prisión, sino a una tumba recién cavada. Te voy a dar otra oportunidad. Aprovechala. Nihal. Derbys. Todos corren peligro. Los soldados andan cazando a todo el que se me parece. ¿Hay alguien en casa? Ha ocurrido una gran tragedia. Exijo que abran la puerta inmediatamente. No mostramos piedad con el asesino. ¿Está claro? No estaré del todo a salvo, sino despisto a los guardias. ¿Lo ves? ¡Qué bonito! ¡Cobarde, me extrañan! ¡Papinto, cobarde! ¡Basim! ¡Basim! ¡Aparta la vista! No podríamos haber hecho nada. ¿Nada? Si el califa estuviera vivo, ¡esto no habría pasado! Ten mucho cuidado con ese dedito acusador. Fue idea tuya robar en el palacio. Y todo para impresionar a esos arteros amigos tuyos. Yo nos salvé. ¡Tú los mataste! ¡Es obra tuya! ¡Sferían de ahí! Espero no volver a verte nunca. ¡Vamos! Todos muertos. Cuando era a mí a quien querían castigar, yo, yo no puedo estar aquí. No puedo. ¡Es un joven con el pelo negro! ¡No va bien, callar a ti! ¡Para! ¿Es él? Creo que sí. ¡Estupenda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? No lo pienses. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo van las obras? Tiene que ser muy frustrante. Ah, el mentor Rayhan es un hombre sabio. Pero habla de esta montaña como si tuviéramos que construir aquí. Somos pacientes, así que acatamos sus instrucciones. La maestra Roshan dice que no debo apresurarme en regresar a Madinat As-Salam. No hay ninguna prisa. Ahora Baddad es diferente. Es un sitio muy peligroso. La maestra Roshan dice que no debo apresurarme en regresar a Madinat As-Salam. ¿Te acuerdas de esta dificultad de la dificultad de la dificultad de la dificultad de la dificultad? ¿Tiene que ver el problema? Voy a pensar en el problema. No te da cuenta de que me voy a hacer. Pero ¿qué me sabe? ¿Rebeca? Basim, Basim. ¿Me rodeas por el campamento como un pollo sin cabeza? No, tengo cuero para ti. Espero que te sirva. Parece que has dejado atrás las espadas de madera. Me quejé, pero Rosane insistió. Aquí tienes tu daga. Y tu espada. Un orgullo haber trabajado en ambas. Es una hoja con mucho carácter. No iba a hacer algo que no fuese especial. Estoy en deuda contigo. Hoy no contaba con tener armas nuevas. Salda tu deuda usando estas armas con la orden. Y haciendo que sientan su filo. ¿Rosane te ha dicho que hoy tenías que entrenar más? Enséñale tu nueva espada. Estoy deseándolo. ¿Qué tal el entrenamiento, Yasadiki? No me ha enseñado otra forma de agarrar el cuchillo y mi precisión ha mejorado mucho. Si lo lanzas así, volará en el aire grácilmente. ¿Quieres que te recuerde cómo se usa el cuchillo? Ya me ha enseñado. No me Еzbo. Ya en laje. Bien hecho. Ah, me has animado a practicar con masainco. Así se hace, Yasadiki. ¿Te envío a Fulaz? Lo cierto es que no. ¿No vienes a ayudarme con estas rocas? Estoy casi seguro de que no. No quiero ser grosero, pero no tengo tiempo para charlar. Necesito solucionar esto. En ese caso, te dejo que sigas. ¡Suscríbete! Buen trabajo. Hasta mañana. Basim, es hora de entrenar. Me sorprendió que Rebeca me entregase esto. ¿No es la espada un arma mal vista entre los ocultos? Los ocultos debemos dominar todo tipo de armas. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Cualquiera puede blandir una espada. Otra cosa es cómo usarla. Eso he venido a aprender, maestra. ¿Seguro que estás aquí? Pues sí, eso creo. El cuerpo está aquí. ¿Pero también lo está en tu mente y tu alma? ¿Es una especie de acertijo? No. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Asegúrate de rodearme cuando vayas a atacar. Jamás le des la espalda a tu adversario. Sí. Mejor. Primero, enséñame tus ataques rápidos. Bien. Sí. Excelente. En algunas ocasiones debemos utilizar más fuerza en el ataque para causar más daño. Quedarás expuesto. Así que calcula bien. Ahora. ¡Eso es! Te he visto con ganas. Excelente. Ahora la defensa. Puedes desviar los ataques de tu adversario. Tras unos cuantos desvíos, tu adversario quedará aturdido. Intenta desviar mis ataques. Así se hace. Excelente. Algunos ataques no se pueden desviar, así que tendrás que esquivarlos. Prepárate. ¡Buen trabajo! Así se hace. ¡Bien hecho! Ahora probemos un combate libre, tú y yo. Aplica lo que has aprendido. Eso no me lo esperas. ¡Bien hecho! Ahora verás. ¿De dónde ha salido eso? Hemos terminado por hoy. ¿Por qué hemos de parar? No aprendo nada por fracasar. El verdadero aprendizaje necesita acción y sosiego. La acción ya está. Ahora busca el sosiego. No te apresures con el entrenamiento y ten paciencia. El fracaso es parte del progreso. Reflexiona sobre esto y vuelve siendo mejor. Así lo haré, maestra. Bien. Te veré luego. Pronto, Ahmad regresará a la casa de la sabiduría. Temo que terminen un nido de víboras. Sé que estás muy unido a tu hermano. No tardaremos en averiguar más detalles. Después actuaremos. As-salamu lechum, Abu Jafar. Soy Ahmad. Ahmad, te pido disculpas. No te preocupes. Ven a calentarte en la hoguera. Nuestro hermano Ahmad se marcha mañana. A Bagdad, a la casa de la sabiduría. ¿La casa de la sabiduría? Mi hermano y yo estuvimos años trabajando allí. Aún tengo cosas en las que trabajar. La ciencia no espera por nadie. Debo cumplir con mi obligación como oculto y convertirme en vuestros ojos y oídos cuando esté entre eruditos. Fulaz, cuéntale a Basim la historia de la pluma. Nuestra tradición de la pluma proviene de Egipto. Representan a las plumas de Ma'at. Las plumas se impregnaron con la sangre de sus enemigos. El señor de la Duat es quien debe juzgar esto. Por eso es importante ser humildes y conocer nuestra posición en el proceso. Somos mensajeros de la justicia, no los jueces finales. ¿Quién me acompaña a vigilar? Iré contigo, Nur. Necesito moverme un poco para entrar en calor esta noche. Muchas gracias. En marcha. ¿Piensas venir, Basim? Deja las historias para otro momento. ¿Te puedo contar una cosa? Sabes que puedes confiar en mí. Pude oír antes al mentor Raiján hablando con un emisario. El mentor Raiján preguntó si nos atacarían por ocuparnos de los rebeldes en Bagdad. ¿Estamos a salvo en Alamud? No lo sé. Pero siento lástima de quien ataque este nido de águilas. ¿Cómo va la patrulla? No sucede absolutamente nada en Alamud. Y me muero de hambre. No hemos llegado al cañón principal. Excelente. Empezaremos por allí. Gracias. Ven, Nur. Sígueme. ¿Tienes ganas de que llegue tu iniciación? Sí. Siento que llevo toda la vida preparándome para esto. La noche antes de mi ceremonia no pegué ojo. Era una mezcla de entusiasmo y miedo, sinceramente. Todos tememos lo desconocido, pero hay algo mucho mayor aguardando tras la iniciación. ¿Te refieres a la orden? Son como los monstruos de una fábula. Se esconden en los rincones y en callegones oscuros. Sí, pero la orden. Esa es Magya. Magnífico. Pronto. También tendrás compañía. Fulad me presentó a un águila llamada Enkidu. Me dijo que teníamos muchas cosas en común. No creo que fuese un cumplido. Está viendo algo. Sígueme. En silencio. Así. Busca un lugar donde esconderte. ¿Qué sitio es este? Debemos de estar cerca de su planeta. Contamos con el factor sobre... ¡Deprisa! Te sigo. Debemos atacar cuanto antes. De acuerdo. Hay que esperar al momento justo. ¡No te muevas! No hagas ruido. No te rindas. ¡Sigue luchando! ¡Recuerda tu entrenamiento! ¡Deprisa! ¡Postardo! Ahí estás. ¡Eso es! ¡Salt! No se parecen a los blancos de madera. No, no es eso. ¿Esta espada? ¿Pasa algo? Los mercenarios de Bagdad usan estas armas. Hay que avisar a los demás. Mercenarios de Bagdad. ¿Cómo lo sabes? Basim ha reconocido la elaboración de la espada. Yo le creo. Traedlo aquí. ¿Cómo sabes que estos hombres son de Bagdad? Me crié en las calles. He visto esas armas en múltiples ocasiones. Y de cerca. Detrás de todo mercenario hay un hombre que da las órdenes. Sí, y tenemos que hacer algo para averiguar quién es. Volveremos a Bagdad y pediremos ayuda a Ali ibn Muhammad. Ah, por supuesto. Sahifa Sankh. Es un insensato desquiciado y peligroso. Es posible. Pero también es uno de nuestros aliados en Bagdad. Lo necesitamos a él y a sus hombres. Regresaré a Bagdad. Busca a Ali y averigua si la orden ha enviado a esos hombres. Lo haré. Wafaka Kalah. Wafaka Kalah. Wadan. Ara Kalahikan. Ufaka Kalahikan. Suτη nouveauanut. Ufaka Kalahikan. Ufaka Kalahikan. Fana Subscribe. Obviamente para que se stewasen de Aaryahuasca. ¡Vamos! 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 He de ver al Hassan. Me está esperando. ¡Vamos! 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 Hoy ha sido un día aburridísimo. ¿No te has enterado? Me han llamado para mi iniciación. ¿Ah, sí? Me alegra saber que vamos a iniciar a alguien. ¿Por qué me sales con esas? ¡Cálmate! Soy muy consciente de que hoy es el gran día de Basim. ¡Vamos! 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 ¿Cómo te encuentras en este día gozoso? Es raro, Al-Hassan. Estoy más calmado de lo que creía que estaría. Me imaginaba hecho un manojo de nervios. Pero estoy sosegado. Porque te has dedicado en cuerpo y alma a entrenarte y no has dejado nada al azar. Toma, Basim. Te lo has ganado. Es un gran honor. Espero que seas consciente de ello. Roshan y el resto me esperan. Wadan. Y gracias, Al-Hassan. Desearía poder echar un vistazo al interior de la hoja. Buen día, David. ¿Qué te traes hoy entre manos? ¿Has oído hablar de Iltani? Una de nuestros fundadores. Asesinó a Alejandro Magno usando un ingenioso veneno. Llevo tiempo intentando recrearlo a partir de los registros. Iltani me ha enseñado que el enemigo intocable no existe. Por muy poderoso que parezca. Gracias por esta lección. Wafakakalá. Desearía poder echar un vistazo al interior de la cueva para ver cómo es por dentro. Solo hay una cosa de la ceremonia de hoy que sé conmigo. Es un gran día para él. Yo debo esportar mi mano. ¿Cómo te encuentras? Listo para dar el salto. Quiero que sepas que ha sido un honor verte recorrer el trayecto como novicio y como hombre. Y yo te agradezco que me hayas abierto el camino. Es un honor. Ven, tu nueva túnica, espera. Ah, te sienta bien. Acompáñame. Es la hora. ¿Qué sentiste aquel día hace ya tanto tiempo? Sentí miedo. Me temblaban las piernas y me sudaban muchísimo las manos. No soy capaz de imaginarte con miedo. Deja que te cuente un secreto en este día tan importante. Tener valor significa actuar cuando te embarga el mayor de los miedos. Dij mutations. Dij tuo戴. Tener valor. Tener valor. Tener valor. 2 ¡Gracias! Ishaq, ¿estás listo para dejar atrás tu vida y recorrer el sendero de las sombras? Lo estoy. ¿Estás listo para olvidarte de quien creíste ser una vez y sacrificar todo a tu alcance? Lo estoy. Nunca olvides los preceptos que has jurado mantener. Aleja tu hoja de la carne del inocente. Ocúltate a plena vista. Nunca comprometas a la hermandad. Entonces, desde la oscuridad, saldrás a la luz. Y desde la luz, volverás a la oscuridad. Vasim Ibn Ishaq, ahora recorres el sendero del águila. Bienvenido, oculto. Has muerto y has renacido. Ahora, enfréntate a mí como igual. ¿Pierdes la concentración? ¡Ahora verás! No recuerdo haberte enseñado eso. Me has entrenado bien, Rosanne. ¡Estoy contentado! Con la nave o con... ¡Saiduni! ¡Saidouni! ¡Nur! ¡Nur! No te esfuerces. Reserva tu energía. No preparó el viaje. Salió de Bagdad con prisas. Toma. Bebe. Ali... no está. Se lo llevaron de noche. ¿Quién es? La orden. Llevadlo a mi tienda. Sin Ali estamos ciegos. La orden ha cubierto de niebla Bagdad para ocultar sus movimientos. Tenemos que ir a Bagdad. Roshan y Basim, id con Fulaz. Partiréis de inmediato.